Unas 5.000 personas participarán del desfile cívico-militar el próximo domingo desde las 3 en punto de la tarde. Lo más lindo para la comunidad va a ser a las 15 horas en la avenida Soldati. El palco principal va a estar de espaldas sobre la avenida Soldati, al lado de los dos hoteles, el Sheraton y el Catalinas, y va a empezar a las 15 horas en punto. Abre el desfile militar con la presencia de la banda militar, del Liceo Militar, y va a haber un carrusel anterior, pero a las 15 horas en punto, inicia la Liceo Militar con toda su gente, cadetes y personal militar. Luego viene la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Escuela de Cadetes de Policía de la Provincia, el personal de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario. Después del Servicio Penitenciario está todo el personal móvil que tiene la Policía de la Provincia, el 911 con todos sus vehículos, y posteriormente cierran el desfile militar todo el personal de veteranos de guerra que van a tener la posibilidad de verlos, son héroes nuestros y van a estar ahí. Y ahí termina el desfile, pero posteriormente ahí desfilan toda la gran masa de los alumnos de la provincia, bomberos, los pueblos originarios, toda la agrupación de gauchos, aproximadamente hay 5.500 personas que van a desfilar el 9 de julio, terminando aproximadamente 7 de la tarde aproximadamente.